Hola, me llamo Juan Diego Icochea Díaz y hoy hablaremos del arquitecto Hans Meyer, su paso por la Bauhaus y su influencia en la arquitectura. Hans Emil Meyer nació el 18 de noviembre de 1889 en Basilea, Suiza. Continuando con el legado familiar, en 1909 en Berlín, Hans Meyer se convirtió en arquitecto y urbanista. Después de haber trabajado varios años como dibujante en una agencia en Basilea, fue formado con las enseñanzas de la época en el estudio del arquitecto suizo Albert Frelich y uno de sus principales objetivos fue mejorar la condición de vida para la clase obrera. Colaboró en varios proyectos durante su etapa de formación, tales como la ciudad de Jardín de Beneser Howard y Silut Freydor. En primavera de 1927, Meyer acudió a la inauguración de la Bauhaus en DeSau. Fue allí donde conoció a Walter Gropius y ganándose su confianza a través de sus proyectos, obtuvo un puesto en el taller de arquitectura de DeSau, siendo de entre la primera planilla de maestros de la Bauhaus. A pesar de que el taller de arquitectura de la Bauhaus no tuvo mucho apogeo durante su paso, logró sacarlo adelante publicando dos de sus más importantes proyectos, la Escuela Sindical de Bernau y los cinco edificios de departamentos de Lauvengauser en DeSau, logrando salvar el taller de arquitectura que contaba con tan solo 10 alumnos. Meyer se convirtió en el segundo director de la Bauhaus por nombramiento de Walter Gropius, luego de que Miss Van der Rohe rechazara su propuesta. El lema durante su paso fue el de las necesidades de las personas en lugar de las necesidades lujosas. Esto le llevó a tener muchos desacuerdos ideológicos con otros profesores como Vasily Kandinsky y Paul Klee, quienes como pintores buscaron y descubrieron nuevas técnicas para incursionar en la vanguardia que se encontraban. Mientras que Meyer no usaba numerosas técnicas y además usó muchas de las obras de sus estudiantes para comercializarlas a las clases poderosas, dejando de ser obras únicas y exclusivas de la Bauhaus, para así también desligarse de a pocos del gobierno. Luego de que se le encargara a la organización urbanística de Dessau a través de un proyecto ortogonal, consiguió, promoviendo la arquitectura liberada y debido a sus ideales marxistas y comerciales, fue acusado por los profesores de la Bauhaus y así fue retirado del cargo de director por el gobierno Hantatl y el alcalde de Dessau en 1930. Luego de dejar la Bauhaus, decidió llevar su carrera a un nuevo nivel, pero sin dejar sus ideales políticos de lado. Así que emigró a la Unión Soviética de la mano de Elena Berno, estudiante expulsada de la Bauhaus, quien se convertiría en su segunda esposa. Allí residiría hasta 1936. Sin embargo, no logró impulsar ningún proyecto propio hacia la construcción. Solo colaboró con el plan quinquenal de Stanley entre 1930 y 1932. Posteriormente recibiría la invitación del presidente mexicano Lázaro Cárdenas para volver a ejercer la arquitectura, esta vez en México. Es así como en 1939 se instala y comienza a ejercer como asesor y profesor de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Escuela Politécnica de México, donde ejercería hasta el año 1941, donde nuevamente tuvo problemas con el gobierno y fue obligado a renunciar. Durante el tiempo que le quedaba en el suelo mexicano, realizó dos importantes proyectos urbanísticos, la planificación de Lomas de Becerra en 1942 y la manzana de Corpus Christi en 1945. Después de nueve años en México, en 1949 decide regresar a Crocifiso, Suiza, donde pasaría sus últimos años de vida hasta su muerte en 1954. Su legado queda plasmado en los ideales que predicaba, siendo regidos por la relación entre el individuo y los otros, paisaje, trabajo, sociedad y educación, como medio para conectarse con la sociedad y la función del arquitecto ante ella. Gracias a todos por su atención.